¿Qué es el conversatorio número 4? Estrategias de intervención e investigación en la educación desde la psicología Tenemos las disertaciones, las ponencias de la doctora Analia Wall es doctora en psicología en la Universidad de Buenos Aires es profesora adjunta en psicopedagogía clínica en la cátedra de psicopedagogía clínica y es coordinadora también del programa de asistencia psicopedagógica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en el Hospital de Clínicas Contamos también con el doctor Marcelo Ricardo Pereira doctor en educación por la Universidad Federal Línea Gerais profesor titular de psicoanálisis y educación y es post-doctor por la Universidad de San Pablo y por París 13 y contaremos también con la ponencia nuestra compañera Gabriela Echeverri que es doctora en la Universidad Rey Juan Carlos en España y el profesor agregado del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano Bueno, Analia, adelante Bueno, buenas tardes yo primero quiero agradecer mucho la invitación a mí siempre es un gusto, vine muchas veces acá en esta facultad y siempre me da mucho gusto así que muchas gracias a los organizadores bueno, la perspectiva que voy a echar yo es la perspectiva clínica, digamos la perspectiva de las dificultades de aprendizaje en esta facultad de aprendizaje es la perspectiva c kilometres y el de teléfano metatricas el de turques tienen un acampo le hacemos una el Buenas noches, de buen papá. Bueno, yo soy profesora punta de la cátedra de Psicopedagogía Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, allá, digamos, la estructura es por cátedra y nosotros tenemos, además de la docencia en grado y posgrado, tenemos un programa de extensión que depende de la Secretaría de Extensión de la Facultad, que es un programa asistencial que asiste a niños con dificultades en el aprendizaje, niños vulnerables, que son derivados por los equipos de orientación escolar o las escuelas públicas de la ciudad. Nosotros, este servicio funciona hace 30 años, yo actualmente soy la directora desde hace más de 10 años del programa y lo que hemos hecho es, distintos investigadores de la cátedra, hemos ido trabajando en un abordaje teórico-clínico de los problemas de aprendizaje que, digamos, tiene un arraigambre, una conceptualización, que, digamos, entiende al aprendizaje en términos de los procesos de simbolización y del investimiento de objetos sociales. Es decir, no nos ocupamos tanto de los aspectos cognitivos específicamente, sino que tenemos un concepto, un punto más, que es el concepto de producción simbólica, que tiene un referente teórico, o sea, indica un entramado conceptual en relación a cómo se constituye, el proceso de simbolización, cómo un chico, a partir de su historia eliminada, su historia afectiva, sus vínculos familiares, sus determinaciones sociales, llega a relacionarse de un modo particular con los objetos sociales en términos de lo que en psicoanálisis llamamos investimiento y desinvestimiento de objetos. Todo aprendizaje es selectivo respecto de los modos en que cada persona se relaciona con los objetos. Cuando esa selectividad se vuelve sumamente restrictiva, nosotros intervenimos. Cuando esas restricciones implican el no acceso a los códigos o a la falta de creatividad o a la rigidez excesiva en el manejo de los códigos, de los objetos sociales, nosotros intervenimos. Entonces, además de esas dimensiones conceptuales a las que le omita el concepto de producción simbólica, también implica dimensiones empíricas. Es decir, estos procesos de simbolización restrictivas se vuelven, se concretizan en las formas particulares en las que cada niño dibuja, escribe, lee o construye conocimientos escolares. Entonces, distintos investigadores de nuestra cátedra elaboraron modelos de análisis, diagnósticos y para evaluar las transformaciones a lo largo del tratamiento de las distintas producciones simbólicas de cada niño. Yo acá hace un par de años presento un modelo de análisis específicamente de las producciones gráficas. El modelo que tenemos nosotros de intervención, tanto clínica como investigación, es un diagnóstico individual y trabajamos en tratamiento grupal. El tratamiento es un tratamiento psicoterapéutico acondicionado. Quiere decir que nosotros proponemos consignas de producción. Consignas, o sea, los chicos en el tratamiento, además de hablar, como se hace en un tratamiento psicológico, se espera o hay algún tipo de consigna de producción gráfica o escritural. ¿Sí? En cuadro. Y la investigación, yo dirijo investigación clínica, y la investigación clínica tiene que ver con el análisis de las transformaciones que van haciendo los chicos durante el tratamiento. ¿Sí? Con estos mismos modelos de análisis que usamos en el diagnóstico. Bueno, yo no quiero abundar. Nosotros tomamos, digamos, para el análisis de las distintas producciones, tenemos en cuenta la dinámica intersubjetiva, la dinámica interpsíclica y los niveles de complejidad y calidad de las distintas producciones. Producciones gráficas, producciones inscritas. Bueno, en el año 2014, como yo les decía, este programa funciona en la Facultad de Psicología desde el año 1986. Pero hace dos años, en el año 2014, después de muchas reivindicaciones y muchos intentos, logramos entrar en el hospital universitario. Fue bastante difícil porque en el Hospital Universitario en Buenos Aires están las categorías de medicina. ¿Sí? Ahora, gracias a un trabajo muy arduo de, bueno, de varias gestiones, logramos algo que se llama Programa de la Facultad de Psicología en el Hospital de Clínicas. Este servicio, el servicio que yo dirijo, nos insertamos a trabajar en el Hospital Universitario y trabajamos dentro de Neurología. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Nos tuvimos que replantear qué es el cuerpo, ¿sí? Los niños que a nosotros nos derivan son niños con distintos tipos de diagnóstico neurológico. ¿Sí? Los chicos que nosotros recibimos en la facultad son derivados por los problemas en el aprendizaje detectados en la escuela, ¿sí? En general, no tienen dificultades de tipo neurológica. Los que nos llegan al hospital, todos tienen un diagnóstico neurológico que puede ir desde una encefalopatía hasta ADD, Asperger. O sea, nunca los dejan de diagnosticar. Siempre algo tienen. ¿Sí? Entonces, el cuerpo con el que nosotros veníamos trabajando era el cuerpo de las determinaciones sociales, de las marcas intersubjetivas, o sea, de, digamos, cuerpos atravesados por dispositivos sociales, no, yo acá traje, este, mirámos, ¿no? Como en la escolarización, la matriz de escolarización, este, también ejerce determinaciones en los cuerpos, pero ahora nos encontramos con otro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esto, no? ¿Con qué metodología? Yo estoy presentando esto porque ahora estamos presentando un proyecto de investigación conjunta con neurológica, un proyecto de investigación clínica, donde yo soy la directora y el jefe de neurología es investigador algo, ¿no? Y, bueno, entonces, ¿cómo, no? A este cuerpo de desarrollo, de la maduración, del cuerpo biológico, ¿no? De los sistemas endócrinos, además de las funciones psicológicas, atención, memoria, ¿no? Están los intercambios con el medio ambiente, con lo social. Entonces, ¿cómo pensar para poder trabajar juntos, para poder presentar un proyecto de investigación conjunta y trabajar juntos hace dos años y medio que estamos trabajando juntos, ¿con qué metodología? ¿Con qué epistemología? ¿No? ¿Cómo hacemos para articular? Porque, bueno, nosotros venimos del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, nosotros estamos pensando que el trabajo de la subjetividad es el trabajo que está en el entrelazamiento entre esas distintas dimensiones y que es un trabajo de combinatoria singular que no admite causalidades. Estamos pensando en términos del paradigma de la complejidad, como decía Patricia, que es compañera de Cáceres a la mañana, cómo desde el paradigma de la complejidad se puede pensar en formas de causalidades recursivas, dialógicas, complementarias y contradictorias que nos permiten avanzar en la comprensión de determinadas conflictivas. En ese sentido, uno puede pensar que el trabajo de la subjetividad es autoorganización. Bueno, entonces, a partir de esto nos planteamos algunas desconstrucciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la desconstrucción del sujeto moderno? ¿Qué es la desconstrucción de los dualismos? Hay una cantidad de filósofos en este momento, yo no voy a abundar en esto, los filósofos europeos continentales que están trabajando y que ponen en primer lugar que ya estamos pensando en ontologías materialistas. Somos cuerpo, no tenemos un cuerpo, sino que somos cuerpo, ¿sí? Pero cuerpo coparticipado, cuerpo en existencias en común, ¿no? Cómo pensar la existencia compartida, lo comunitario, lo social, ¿sí? A partir de estas ontologías que ponen el cuerpo, el trabajo de la subjetividad, que es material, que está, porque no son subjetividades, digamos, sueltas, sino que somos cuerpos que estamos en contacto con otros cuerpos. Bueno, entonces estamos pensando en un sujeto complejo, ¿sí? Un sujeto que es, esto uno lo puede plantear tanto desde las neurociencias, ¿sí? En el sujeto multimodal, sujeto bimodal, ¿sí? Como desde el paradigma de Morán, que dice, hombre sapiens, el sujeto sapiens demens, ¿sí? Es sabio y loco, somos sujetos de la razón, pero también de manifestaciones. En identidades que no son monolíticas, que transcurren, ¿sí? En este, que este trabajo de autoorganización implica dar cuenta de cuestiones identitarias que siempre son conflictivas, contradictorias, ¿sí? Que no somos uno, ¿no? Ya no es una cita en un libro que se llama un singular plural, ¿sí? Que somos sujetos múltiples, que vivimos en un cuerpo, que estamos en interacciones sociales, y que nuestra existencia es compartida o comparticipada. Pero además, el sujeto es plástico, ¿sí? Entonces, hay algo que tiene que ver con el modo en que nosotros pensamos la plasticidad, ¿sí? Tanto la plasticidad cerebral, que es estos nuevos descubrimientos que nos permiten pensar que el cerebro cambia, que el cerebro cambia y se transforma a lo largo de toda la vida a partir de la influencia del medio ambiente, ¿sí? De lo social, de las experiencias, ¿sí? Pero que a la vez, esto no tiene, no es un continuum con la subjetividad, ¿sí? No, la plasticidad no implica que hay un trabajo de maleabilidad o moldabilidad, por decirlo de algún modo, de los sujetos, sino que implica una posibilidad, una posibilidad de transformación, que no es ni buena ni mala en sí misma, ¿sí? Sino que implica una posibilidad, que depende de lo que se haga. De la misma manera, la plasticidad liminal, el psicoanálisis, tiene que ver con algo que podemos llamar una buena medida, que está entre la rigidez excesiva y la fluidez excesiva, ¿sí? Cuando el individuo se fija demasiado a los objetos, hay una imposibilidad de sustitución, ¿sí? Y a la vez, cuando hay demasiada fluidez, de la misma manera que con demasiada fluidez no hay inscripción de memoria, tampoco hay posibilidad de conexión con los objetos, ¿sí? También estamos pensando, por ejemplo, con una autora que se llama Malagú, está la posibilidad de la plasticidad destructiva, ¿sí? No siempre, esto también se está pensando en neurociencias, a partir de un caso que se conoció, que es el caso de Phineas Gage, ¿sí? Que, bueno, que residió un accidente y tuvo una destrucción de la zona frontal y cambió absolutamente de modo de funcionamiento psíquico, digamos nosotros, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, lo que podemos decir es que es una plasticidad que permite un funcionamiento, pero con un corte identitario que él era absoluto, ¿sí? Esta autora dice que esto es una línea muy interesante para pensar en todos los traumatismos sociales y, digamos, todos los traumatismos no solo biológicos, sino esta indiferencia, esta apatía que tienen algunos sujetos que tienen que ver con esto que se llama la plasticidad destructiva. Entonces, lo que estamos diciendo, si estamos hablando de un sujeto complejo, un sujeto plástico, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿estamos hablando del campo de las dificultades de aprendizaje o del campo de dificultades de la subjetividad? Entonces, lo que estamos diciendo es que el sujeto del aprendizaje es un sujeto complejo, el aprendizaje es un objeto complejo, ¿sí? Que puede ser analizado o estudiado en los mismos términos con el paradigma de la complejidad que implica no recurrir a causalidades lineales reduccionistas o dedutivistas. Bueno, y por otra parte, la pregunta es, ¿cómo, no? ¿Cómo articulamos estos saberes? ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo trabajamos en lo que se llama la interdisciplina? ¿Cómo hacemos un abordaje interdisciplinario? Yo había pensado en saberles un breve material clínico. Es un nene que tiene 12 años y que lo deriva el jefe de la urología del hospital. Es un chico... Yo, es solo como para mostrar un poquito cómo estamos trabajando en el hospital. Es un chico que tuvo un accidente al año y ocho meses. Al año y ocho meses se cayó de un balcón estando en la casa de su papá. Los padres estaban separados. Estuvo una cranioplastía. Estuvo bastante grave. Estuvo en coma, ¿sí? En el momento en que lo derivan, se olvida de algunas cosas, se le mezclan las palabras, se le escapan enuctos y flatulencias. Es muy inquieto, habla muy fuerte y no tiene pudor. Tuvo varios diagnósticos y varios tratamientos. Nosotros, además, trabajamos muy en conexión porque otra pata de la complejidad tiene que ver con la dinámica social, los aspectos intersubjetivos, o sea que también trabajamos con un protocolo que llamamos de historia educativa, ¿sí? Donde los maestros nos informan de cosas como, por ejemplo, qué hacen los recreos. O sea, no solamente, digamos, la historia educativa de cómo fue la evolución, sino aspectos de funcionamiento intersubjetivo. Estos son los gráficos que hacen el inicio del tratamiento cuando llega, ¿sí? En este momento lo único, solo copia. Copia y siempre son los mismos dibujos. Hay algo que viene con su tablet y son los Angry Birds, que son unos muñequitos. Lo único que hace durante bastante tiempo es copiar los Angry Birds. Bueno, estos son los que él hace en el comienzo del tratamiento, ¿sí? Los modos son muy evacuativos, ¿no? Los modos disruptivos. Él está medicado. Y, bueno, tiene esta cuestión de los, no solo de los eructos y de las transferencias, sino que además tiene un funcionamiento sumamente disruptivo en el grupo. Su discurso es polino, es interminable. Y tiene, bueno, acá pusimos dificultad para frenar en lo verbal, en lo corporal, en lo gráfico. ¿Sí? Eso no se ve muy bien, pero son siempre, lo que él hace son estos muñequitos, interminablemente estos muñequitos que son los Angry Birds. Pasado. Bueno, parte de practicar la complejidad, bueno, él estaba sin ver al padre porque acá entra a jugar esto de la complejidad. Digamos, a partir de ese accidente, se genera una dinámica donde para la mamá, el papá no estaba capacitado para cuidarlo. Entonces, se genera, digamos, entran a resignificarse. Y lo que yo quiero recalcar es que se trata de lo que nosotros llamamos complejos plásticos, donde ya no podemos discernir qué es lo orgánico, cuál es el trauma biológico, de qué es aquello que se genera como dinámica familiar, como posibilidades de sobreprotección de esta madre, de no poder soltar a este chico, ¿no? Que va generando una dinámica donde nosotros ya no podemos decir, cuando nos llega a los 12 años, que, o sea, es este cuerpo, es este cuerpo de las determinaciones sociales, del trauma biológico, ¿sí? Es este cuerpo que se nos viene con todo esto junto, ¿sí? Y que es imposible diferenciar a los fines del análisis. Tenemos que pensar en dinámicas interactivas, interconectadas, complejas. A todo esto, la mamá también tiene muchas dificultades, muchas dificultades de concentración, se le pasan los turnos en neurología y los neurólogos son neurólogos y si se le pasa el turno, se le pasa el turno. Entonces, nosotros nos contábamos con un chico que estaba sin tomar su medicación, hacía por ahí dos meses y que se te paga por las paredes. Y ahí nosotros experimentamos lo que es la diferencia en este chico con medicación que sin medicación. O sea, el cuerpo está, ¿sí? No es ni el cuerpo solamente de la medicación, ni el cuerpo separado de estas cuestiones que a él le pasan con su mamá y él afuera. Estos amedios de tratamiento traen los muñecos y los tira diciendo, me divierte, hacerlos caer. Entonces, él empieza a traer, a traer, a quitar los amedios y a esos amedios los hace eructar y los hace tirarse flatulencias y empiezan a disminuir en él, digamos, empieza a ser los muñecos, ¿sí? Y por primera vez puede recordar algo sobre su caída y denunciarlo. Dice, yo no sé mucho porque era chistito, tenía semanas, meses, me caí del primer piso de la casa. Al principio yo no lo sabía, cuando era bebé estaba todo bien, como que estaba yendo a la casa de mi papá y me caí. No lloré porque me quedé en coma, parecía tres días o más, o un mes, no sé. Yo no tengo cerebro, no puedo pensar, ¿no? Bueno, fíjense, actualmente, después de intervenir, ya interactuar, ya no está trayendo los muñecos, fíjense cómo empieza a dibujar otras cosas. Esto es un dibujo de una salida en McDonald's, ¿sí? Pueda reflexionar. Dice, ahora entiendo por qué mis punos están dolidos, ¿sí? Cuando golpea, cuando puede representar. Y, bueno, entonces, volviendo un poco a la pregunta, ¿no? De cómo integrar estos aspectos, cómo trabajamos. Porque una cosa es un sujeto complejo y otra cosa es el pensamiento complejo. ¿Cómo articulamos, no? Porque la verdad que con bastante esfuerzo estamos trabajando bien, ¿no? Con este, ¿no? Entonces, pero cuáles son los aspectos metodológicos de este diseño, cómo articular saberes. Y yo pensé, algo que a mí me recuerda mucho al DCM-5 siempre, ¿no? Que es lo que Borges llama en otras inquisiciones, Jorge Luis Borges, el Emporio Celestial de Conocimientos Venívoros. Es una especie de cosmopedia apócrifa en donde se da la siguiente clasificación de animales. A, pertenecientes al emperador. B, embalsamados. C, amaitrados. D, lechones. E, sirenas. F, fabulosos. G, perros sueltos. H, incluidos en esta clasificación. I, que se agitan como locos. J, innumerables. K, dibujados con un pincel ginísimo de pelo de camello. L, etc. N, que acaban de romper el jarrón. N, que de lejos parecen moscas. Esto es lo que nosotros estamos pensando en la misma línea que tantos otros hablaron de cómo articular saberes. Esto, digamos, en términos de cómo desperritorializamos un poco estas disciplinas, ¿sí? Cómo esto que sonaba tan lindo esta mañana que se hace con las nuevas tecnologías. ¿Por qué no lo podemos hacer cuando trabajamos? ¿Por qué somos tan rígidos a la hora de presentar proyectos de investigación? ¿Por qué, si no es alguien de la academia, si no es alguien de esto que se planteaba en la mesa anterior de las diferencias en ya el que está en un terciario y en el que está en una universidad? ¿Cómo les damos a los saberes, incluso a veces de la portera del colegio que nos dice pero se cae y no se puede levantar, no? ¿Cómo incluimos en nuestros paradigmas de investigación cuestiones que a veces no son fáciles de clasificar y que si seguimos intentando investigar estas cuestiones con paradigmas sintético-analíticos, con paradigmas produccionistas, con paradigmas causalistas y deterministas, estamos forzando una metodología que no es propia para los seres humanos. Muchas gracias. de hecho me ha hecho convict, invitación, voy a hablar importunal posible. Entonces les pido perdón por eso, pero vamos a hacerlo. Ok, la estrategia de intervención es, o de intervención en investigación en la educación, desde la psicología en especial del psicoanálisis. Yo soy Marcelo Ricardo Pereira, me llamo Marcelo Ricardo Pereira, soy de la UFMG, Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, y componemos aquí, tenemos algunas personas del LEPSI Minas, un LEPSI, un laboratorio de psicoanálisis y educación brasileño, de São Paulo, de Minas Gerais, y a Rede Fegues, que tenemos aquí, a coordenadora Mohr, gran coordenadora, Mercedes de Michele. Bien. Analia acaba de decir una cosa importante que Freud postula, que es la idea de que el psicoanálisis es una investigación, es una clínica y es una teoría. Los tres niveles son para Freud muy similares, muy entrelazados, y es fundamental que tengamos eso en mente cuando trabajamos con una aplicación de psicoanálisis al campo social y al campo educativo. Estamos en la frontera, no trabajamos ni solo con psicoanálisis, ni solo con educación, pero son campos contaminados, son campos que se interconectan con una frontera, y lembramos que, yo no sé por qué, yo he elegido dos profesiones imposibles, de las tres, no basta una. Bien. Actuamos en límite entre pedagógico y educativo, pedagógico analítico, propiamente, hacemos intervenciones donde la educación fracasa. Es fundamental pensar eso. Donde la educación fracasa, haciendo las intervenciones. Y es una práctica psicoanalítica fuera del modelo convencional. No hacemos psicoterapia, no hacemos trabajo de terapia, por lo que me intervito, y estamos nos poniendo contra todo modo de segregación a un modelo dominante capitalista del discurso actual. Bien. O recorte que voy a hacer, o trecho que voy a hacer sobre el trabajo, está contido en un libro que estará en la biblioteca de aquí, brevemente. Que se llama, el nombre actual de malestar docente, que he elegido también una figura muy interesante que llama atención, que es el cuadro de Hambran, que va del profesor Tulpe enseñando a los alumnos de él a desecación de un cuerpo. Homenaje, la desecación de un cuerpo, pero hay una brinca, un joguete de Hambran, una crítica de Hambran a la ciencia, porque, miren, hay dos brazos derechos, y Hambran está con eso, anunciando una cosa que es, la ciencia inventa lo que quiere curar. Nosotros también. Bien. La investigación e intervención en el nombre actual de malestar docente, a cuestión de partida, es fundamental, que es de qué sufren psíquicamente los profesores y maestros de la educación básica pública en Brasil, especial en Belo Horizonte. Más allá de las condiciones, organización de trabajo, de remuneración, de formación, sabemos que todo eso es un complicador en la vida de los profesores, remuneración, de trabajo, etc. Pero la sociología ya trabaja con estos argumentos y tenemos investigaciones muy potentes en relación a las condiciones de trabajo de profesores y organización y gestión de trabajo docente. Aquí estamos reportando algo muy específico, que es la frase de Sá, que dice, que dijo, que dije, lo que he hecho con lo que hicieron de mí. Las condiciones me hacen, pero yo, eso, comprende algo. Para eso, tenemos un nombre muy fundamental, que es malestar, un término que Freud utiliza en 1930, y mismo antes de eso, que es otro nombre de la angustia. Un malestar en Freud es un nombre de la angustia, y angustia es un afecto que no engana. ¿Qué es un afecto que no engana? Una aflicción, un desespero, una cosa que toma el cuerpo, y que es en lo real, y el sujeto no consigue tener un nombre para dar cuenta de la cosa. Esto es un afecto que no engana. Engana. Pero, malestar docente, a diferencia de eso, cuando conocemos a los profesores, comenzamos, o empezamos a percibir que los profesores aprecian una angustia, mas es una angustia extraña, una angustia derivada de una cultura escolar, aprendida en los salones de profesores, una cosa que no es benafrición, pero una angustia moderada, una angustia modalizada, que Lacan llama angustia embarazón. Es una angustia un tanto imaginaria, menos real. Para eso, hicimos una meta-análisis mundial de investigaciones muy potentes sobre malestar docente, y descubrimos que epidemiológicamente, desde el punto de vista médico, los profesores no se enferman más, psíquicamente no se enferman más, de que la población en general. Tienen los mismos índices epidemiológicos que todos nosotros. ¿Lo que hicimos? Bien, no, si no tienes índices epidemiológicos tan grandes, no quiere decir que no se enferman. Entonces, vamos a conocerlos. ¿Qué hicimos? Una investigación, intervención y orientación clínica, y es lo que presento aquí, como testigo, importante, no es modelo, no es recomendación, es un testigo, de cómo hicimos. ¿Qué hicimos? Lo que es. Primero, la clínica. Ayer en el curso, hablábamos, hablábamos, hablábamos sobre la clínica, y la clínica, la inclinación, como dijo Nicolás, la inclinación sobre o Felipe, no sé, bien, la clínica es esencialmente, desde el punto de vista psicoanalítico, un lugar privilegiado de hacer el sujeto venir a la superficie, el sujeto acontecer, en el sentido de un acontecimiento, de hacer el sujeto a la subjetividad y realizarse. Todo esto no es necesariamente un momento solo para consultorios, es un momento social que hace un sujeto venir a la superficie. Para eso, buscamos la teorización freudiana y recordar, repetir, elaborar, fundamental para nosotros, porque Freud va a decir que el sujeto no memoriza, no cuenta su memoria. Al contar su memoria, repite algo. La recordación se da a través de la repetición. Esta repetición con la intervención clínica hay posibilidad de una elaboración. Elaboración es el sujeto venir a la superficie. Tenemos entonces, privilegiamos el habla plena versus habla vacía, la palabra fundamental, y tenemos un problema a diferencia de la clínica convencional. Tenemos que revertir la demanda, porque la demanda es de quien busca un investigador a la demanda del investigador y no del sujeto. En una clínica convencional, la demanda es del sujeto. El sujeto busca análisis. Pero en la investigación, intervención, somos nosotros que buscamos el sujeto. Entonces, hay una inversión de la demanda que debemos proceder, que debemos hacerlo. La investigación, intervención, es centrada esencialmente en el síntoma y no en la fantasía. La fantasía es la terapia, la terapia psicoanalítica. Fantasía religiana, fantasía fundamental, da un atravesamiento, atravesamiento de la fantasía. Para nosotros no, es centrado en el síntoma. Y voy a mostrar cómo. ¿Y cuál es nuestro principal objetivo? Destrabar el síntoma. Hacer al sujeto desidentificarse del síntoma, desplazarlo para elaborarlo. ¿Qué es eso? Hacer el síntoma destrabar o vacilar es desubstancializarlo. Eh, destrabarlo para poder formalizarlo y elaborarlo. Por ejemplo, yo soy deprimido, para, yo estoy deprimido y puedo no estar. Es destrabado, ¿eh? Ejemplo, rápido. No, no, sí, Eh, una, una profesora de, de artes que es muy deprimida, toda vez, muy apartamento, aparte, aparte de licencia médica, hay mucha, mucha licencia médica, una profesora que hace obra barroca en Belo Horizonte, el artista en mitad de un tiempo es profesora, también está restauradora de obra barroca. Y, un espacio de habla, que voy a explicar, un espacio de habla, me dijo que me gustaría de charlar sobre mi vida en mi otro trabajo. Claro, todo investigador debe ir a donde el sujeto está. Su reino, fomos y ella me mostró la obra que estaba siendo restaurada. Era una obra, bien, la historia, primero. La historia de esa chica es muy interesante, esa profesora, porque es una profesora que es significante, nada, se repite mucho, se repite mucho. Yo no soy nada, mi abuelo, que es migrante, se quedó sin nada, murió pobre, mi marido me separó y me dejó sin nada, yo estoy estagnada. Entonces, no es significante nada, es un significante que repite mucho. Entonces, ¿qué hicimos? Escuchamos a la profesora en el ambiente, que me mostran una obra barroca, esta obra barroca muy interesante, que restauraba la cabeza de una santa y esta santa me mostra la diferencia en color, del color de la obra que la obra original y un sutilmente un color diferente de la restauración. Yo pregunto, ¿por qué? Y antes de eso, me dije que ella se deprime porque los alumnos la consideran como nada. entonces, en la obra barroca, cuando me muestra la parte diferente, yo pregunto, ¿por qué la diferencia? No, porque en futuro, los restauradores futuros saberán dónde es la marca del autor y dónde es mi marca, dónde es mi parte y parte del autor. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Restaurado? Ah, no, Marcelo, porque en la obra del autor yo no soy nada. Entonces, nuestra intervención es, ¿qué hace ser nada en la obra del autor y no se enfermar? ¿No enfermar? No. No caer enferma y no ser nada en la clase y caer enferma. Porque los síntomas son fixos pero es diferente cuando consideran la fuente. Entonces, el síntoma puede vacilar. En verdad, ella considera a los alumnos nada. Ella destrata a los alumnos. Entonces, los alumnos cuando reagen, eso se queda explícito. Pero el autor tiene siempre como un gran nombre, esto no algo ofende. Bien. ¿Cómo? Utilizamos los espacios de habla y los espacios de habla son múltiplos, por ejemplo, los individuales y colectivos como grupos focales, grupo focales, tenemos aquí grupos focales, grupo operativo, Bichon Rivier, por ejemplo, muy incoherente grupo operativo, grupo de palabra, grupo de escucha, rueda, rueda de conversación, conversación, son formas de trabajo colectivo muy interesantes. Las observaciones fundamentales, esta observación que yo he hecho en esta circunstancia de la Santa, es una observación de singularidad o clínica, no es observación de una regularidad, no estamos buscando un punto común, estamos buscando un punto específico de cada sujeto. Entrevista de orientación clínica, diario de borde, diario clínico, una premisa de Ferenczi, muy interesante de un diario clínico, que es la personalidad o personalidad del investigador, lo registro de eso, análisis clínica de los discursos, de habla, de las conductas, etc., y la regularidad, en verdad estamos más preocupados o más centralizados en la singularidad discursiva y no tanto en la regularidad discursiva. Diferentemente de la tarea de analista clásico, no tenemos tiempo de esperar, no tenemos la espera, tenemos que actuar muy rápidamente, y un principio que utilizamos en la clínica de las urgencias subjetivas. Esos son seis principios fundamentales. A ubicar la posición subjetiva, fundamental, moral de voz del sujeto, establecer rapidamente la hipótese del caso, propiciar la transferencia todo el tiempo, suspender la resistencia de los semblantes, reportar el carácter repetitivo del síntoma, esto tiene que ser marcado inmediatamente, intervenir puntualmente por un modo de excitación y no por el modo de enigma, como es con un análisis convencional. ¿Qué encontramos? Encontramos depresión, ansiedad, pánico, estrés, que son psicopatologías contemporáneas y muy contemporáneas, contra la gestión de neurosis, psicosis, perfección, lo que llamamos la atención es que el psicoanálisis precisa extender su acuerda, extender su línea, extender más, precisa avanzar, precisa modernizar su forma de intervención en la clínica de hoy. Hay una tendencia transferida de estas personas, sobre todo cuando hay una ascendencia de quien trabaja con la que estamos con el estado docente, y es fundamental no interpretar, no interpretamos. Nos analizamos la cuestión, hacemos la análisis clínica del discurso, no interpretamos, no hay cerragería, no hay psicoterapia, no interpretamos las angustias de embarazos que son angustias modernizadas. ponerse al lado del sujeto, siempre, estar al lado, alimitar sus actos, permitir que los repitan, fundamental, ser paciente, favorecer la transferencia y suspender semblantes de resistencias, hacer un poco tonto, ser un poco lento, estar un poco atrás para suscitar el deseo de hablar, explicar, desarrollar, fundamental, no achar que cualquier verdad que surge, merece resaltarse, no se, se hace un poco tonto, un poco atrás, no va con voracidad psicoanalítica, suportar los enfados, las projeciones, los profesores que hablan de malestar, son repetitivos, son enfadonios, son suporte, es fundamental, las ironías, cosas así, no, ustedes de universidad no saben de nada, la práctica es otra cosa, suporte, decir sí antes de no, es necesario antes de cualquier intervención admitir la posibilidad del sujeto venir a la superficie, decir sí al sujeto, no es un trabajo reducido a los psicoanalistas, a todo aquel que se orienta psicoanalíticamente a través de los discursos de psicoanálisis, puede ser un pedagogo muy esclarecido que pasó por un análisis, por un trabajo de esta naturaleza como Mercedes hablaba en el primer día, que tenga un movimiento de conocer a sí mismo, de analizar sus propios síntomas, yo creo que es fundamental. Lo que encontramos, ya termino, profesores que cederon de su deseo, cobardes morales, términos pesados, pero son términos freudianos, el neurótico es un cobarde moral, dice Freud, son profesores, usando expresiones de ellos, que caen antes de la caída, que hay una desistencia, hay como desistimiento, hay desistimiento de ser, si desiste antes de, si desiste antes de, si poner en evaluación, como esto, gano proveniente de la infinidad, a tres niveles de eso acontece, un nivel genealógico, los profesores, todo profesor, cree que va a transformar su alumno, todo profesor, cree que va a pasar su alumno de una condición para otra, pero son profesores, este con los cuadros, yo estuve, estuve, son profesores que no creen más que pueden transformar los chicos, entonces existen antes. Muy narcisicos, una presencia masiva del narcisismo, todo, todo, toda ironía, todo desdén de los alumnos es tomado en su propio cuerpo, es tomado en su propio sangre, en su alma, y es curioso porque se siente muy ofendido, porque se siente ofendido porque la memoria de este profesor es como si él desease creer que son como los grandes ambos, los grandes profesores de los tiempos, de todos los tiempos, y son medíocres, son personas normales, como yo, como cualquier y un detalle importante, una ausencia de saberes, no saben nada de nada, no saben, saben un poco sobre sociedad, sobre educación, sobre modernidad, sobre modernidad, sobre adolescencia, sobre infancia, no saben, no saben sobre el sistema de la política pública, no saben, saben poco o malo del libro didático, entonces son profesores que se camuflam, que se esconden, que se mascaran, mascaran su debilidad, su debilidad política, social, psíquica y todas. Ganancia Ganancia Ganancia? Gan, ganancia Ah, ganancia Ganancia, ¿qué hacer? Para terminar, no tengo más tiempo, micropolítica del habla, no sé si micropolítica se paraba o tanto, pero micropolítica del habla, así como, así como hicimos la investigación, la investigación, intervención, la intervención permitiendo el sujeto venir a la superficie, achamos que o creemos que las escuelas o pensamos que las escuelas deben de manera fundamental, por lo menos en Brasil, crear espacios de habla, espacios colectivos de habla, en que se pueda liberar y circular la palabra libremente, como Manonín profesa, destrabar y elaborar los síntomas, implicar si consigo con los otros, problematizar el autónomo, politizar su responsabilidad en el mundo. entonces para eso necesitamos de profesionales, no psicólogos solo, pedagogos, psicólogos, psicoanalistas, profesionales de apoyo a las escuelas, necesitamos de personas que cerren la boca, que escuchen, que no tengan discursos morales, que no tengan grandes discursos, que no interpreten selvajemente, que permitan a los sujetos circular, hablar libremente. Las escuelas están carentes de este profesional. Nosotros somos esos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo. Le damos la palabra entonces a Gabriela. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar compartiendo este conversatorio con estos compañeros. Fue realmente también una sorpresa para mí cuando la directora del instituto me planteó que participara yo en este conversatorio. Yo tuve un tiempo ausente del país, entonces fue como llegar y de golpe tomar una tarea que, un poco como decía Virginia, me acercó a la... acercarme a lo que también había estado pasando y trabajando en el instituto estos meses, que yo no estuve, y bueno, acercarme también más a lo que hacen mis compañeros de trabajo, porque bueno, mi presentación va a ser sobre las intervenciones y las investigaciones que desarrolla el instituto, y desde ahí algunas ideas por donde van, que bueno, van a ver que son bastante variadas. Y le puse como título esto de ida y vuelta porque bueno, es una premisa que tiene que ver mucho con la concepción universitaria, la concepción universitaria latinoamericana, donde bueno, de alguna manera esto de la investigación y la intervención, nosotros lo relacionamos fuertemente con lo que entendemos por extensión universitaria, es un permanente ida y vuelta y que desemboca también en un ida y vuelta en la formación y en la formación del psicólogo. Para un poco también ubicar sobre todo a los que no conocen como es la interna de la facultad y a diferencia también un poco de lo que estuvimos hablando que pasa en otras universidades de la región, nosotros tenemos una estructura académica que se ha modificado donde de alguna manera salimos de la estructura clásica de cátedras, estamos organizados en institutos, cinco institutos, nosotros somos del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano y a su vez, o sea, desde el instituto entonces participamos en distintos cursos, a veces en coordinación con otros docentes de otros institutos que después lo vamos a ver y tenemos una fuerte relación con dos maestrías que como también se dijo ayer son bastante recientes en nuestra facultad y fuertemente tenemos relación con la maestría en Psicología y Educación y con la maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas. Somos alrededor de 40 docentes de los cuales la mitad ya tienen el título de Magíster, tres de Doctor y Doctoras, después tenemos muchos compañeros que están también haciendo su doctorado y el resto de los docentes la mayoría también está haciendo sus estudios de maestría y donde más son principalmente los que ellos han egresado de estas dos maestrías de Derechos de Infancia y de Psicología y Educación. Este es el nuevo plan de estudio que estamos en este momento también en un momento de ajuste del plan y los puntitos azules son donde nosotros estamos. Docentes del instituto tienen o son encargados de alguno de estos cursos no se ve mucho pero bueno la estructura también del plan que es nuevo tiene un módulo de psicología específicamente donde se trabajan todos los conceptos más básicos de la psicología módulo metodológico módulo de prácticas y proyectos módulo de articulación de saberes y módulo referencial que atraviesa los cuatro años de la formación en los distintos semestres y yo me voy a detener sobre todo en lo que tiene que ver con el módulo de prácticas y proyectos en lo que nosotros también venimos construyendo que es uno de los objetivos del plan de estudio de nuestro plan de estudio la construcción de itinerarios de formación integral a su vez en los ajustes del plan y como parte también que va a ser de la construcción de sí itinerario de formación integral en relación a la psicología y la educación se plantea para este año la integración de una de una nueva unidad curricular obligatoria como parte de los ajustes a este nuevo plan de 2013 porque bueno se vieron algunas ausencias desde ahí se está ajustando que es este curso de psicología de educación que tiene estos objetivos como les decía bueno apuntamos a esta construcción de itinerarios de formación integral que es una concepción que también se viene desarrollando en los últimos años en la universidad esta concepción de la formación integral implica la integralidad de las funciones universitarias en esta idea de vuelta que les mencionaba recién de la investigación la extensión y la enseñanza con una fuerte también articulación interdisciplinaria esto quiere decir que hay muchos dispositivos por los que pasan los estudiantes en psicología que son en conjunto con otras disciplinas donde de alguna manera también en lo que es el tipo de vínculo que se establece en esos espacios de formación invitan al diálogo a la articulación de saberes entre los actores universitarios y no universitarios los otros actores comunitarios donde de alguna manera también la construcción de la demanda o sea en lo que se va a intervenir y cómo se va a intervenir también es un proceso participativo bueno esto es una definición que también hace poco en el aspecto más pedagógico de esta concepción integral de la formación universitaria donde no solo tiene que ver como venía diciendo la integración de funciones la integración interdisciplinaria y la participación activa en la comunidad en la necesidad de producir un conocimiento pertinente a las realidades que atraviesa el país o sea de alguna manera en este ida y vuelta que hablaba es investigar para poder conocer más las realidades y desde ahí poder intervenir y poder desde nuestra disciplina y en el encuentro interdisciplinario atendiendo estas necesidades y a su vez desde ahí recoger esas experiencias e integrarlas en la formación de las nuevas generaciones de los estudiantes de psicología y de los universitarios en general como de alguna manera si bien hay distintas propuestas específicamente como decía en el módulo de prácticas y proyectos donde ahí se hace como más se lleva más a terreno la formación del psicólogo en la educación si hay como de todas las propuestas yo estuve hablando de hacer bueno cuáles son los aspectos más comunes de cómo concebimos ese trabajo del psicólogo en las instituciones educativas entonces de alguna manera bueno implica este aporte disciplinar en el análisis de las distintas situaciones cotidianas en las cuales se transcurren los distintos actores que hacen a la comunidad educativa donde de alguna manera se da un proceso continuo en estas intervenciones de diagnóstico planificación acción y desde ahí evaluación y replanificación y desde un dispositivo pedagógico donde en general bueno articula varios espacios o instancias de formación que se retroalimentan sin duda actuamente y que pasan por el trabajo a terreno el trabajo de campo ya que es a nivel de las distintas instituciones un espacio que se llama de supervisión pero un poco lo que hablábamos con Mercedes ayer que ya traía la experiencia de Argentina de Mar del Plata bueno es un espacio pensado como bueno de intercambio de interlocución ¿no? más esa especie de laboratorio que decía Mercedes donde de alguna manera se planifican las acciones se piensan las acciones se fundamentan a partir también de los conceptos teóricos que nos permitan de alguna manera orientar esas planificaciones luego también y un aspecto muy importante se trabaja sobre la evaluación de lo que se hizo en la ira terreno y desde ahí también qué pasó con los estudiantes qué nos pasó a nosotros como equipo estudiantes docentes en esas intervenciones tomamos mucho esta herramienta del análisis de la implicación o sea lo que nos genera a nivel afectivo esas intervenciones qué hacemos con eso que nos genera y cómo lo pensamos desde lo que son las dinámicas institucionales lo que pasa con los sujetos los atravesamientos que nos hacen que hacen a los sujetos con los cuales intervenimos y a nosotros mismos y hay algunas propuestas que tienen otro espacio que les llamamos de plenario donde de alguna manera ahí se trabajan más los conceptos teóricos conceptuales que sustentan la práctica la intervención de ir a terreno y desde ahí bueno se comparten también distintos trabajos a terreno de distintos equipos también apuntamos a la incorporación de los equipos en un trabajo interdisciplinario como dijimos bueno ya lo hemos escuchado en esta jornada la mirada a la educación y requiere necesariamente una mirada interdisciplinaria desde un acompañamiento como decíamos al sujeto la familia las instituciones en el espacio completo en el que se mueven y entendemos desde ahí el psicólogo como esta idea de copensor que está para pensar con estos distintos actores y de ahí construir estrategias herramientas alternativas que permitan mejorar esa situación en una de las prácticas educativas el bienestar de los distintos actores por eso también nos focamos mucho dentro de lo que es la prevención y promoción de salud estas son las líneas de investigación que están identificadas dentro de nuestro instituto y desde el cual se desprenden muchas de estas propuestas de intervención desde el módulo de prácticas y proyectos como verán es muy amplio muy variado diríamos y también implica distintos marcos conceptuales distintas metodologías de abordaje de estas líneas de investigación que fueron alimentando también líneas de intervención como ya les decía y desde ahí la formación de los psicólogos bueno voy a adaptar algunos ejemplos más o menos de el tiempo porque son varias pero bueno justamente hablando de integralidad lo que decíamos bueno a partir también de una investigación específica estamos dentro de un instituto de educación entonces también todo lo que tiene que ver con la educación a nivel superior la educación universitaria la educación que nosotros pintamos desde nuestra casa de estudios es objeto de investigación desde ahí también de mejoramiento de la enseñanza y de intervenciones concretas ¿no? en relación a los espacios educativos que tenemos dentro de la universidad entonces bueno hay una línea específica que ha tomado el tema de la integralidad que es un tema bastante novedoso como decíamos hace pocos tiempos en nuestra universidad y desde ahí poder trabajar en torno a los que se llaman espacios de formación integral espacios que justamente habilitan a este encuentro interés y a la interacción de los universitarios con otros saberes y que de alguna manera implican y vienen implicando toda esta transformación en la enseñanza y en la forma también del hacer y del que hacer docente y desde ahí bueno se ha seguido como conceptualizando en este lugar o esta función del docente sensible respetuoso del saber del otro del estudiante de los distintos actores sociales con los cuales estamos trabajando y que eso sea como un andamiaje para la formación donde justamente la apuesta es a la reflexión desde la clase bueno también entonces es como una línea el poder formar a los psicólogos en la investigación educativa para poder atender lo que pasa en las instituciones desde las políticas también educativas tanto en el sistema educativo formal y no formal entonces esta es otra de las líneas que se viene trabajando para de alguna manera también favorecer los procesos de formación en la educación en los diversos ámbitos hay también varios proyectos vinculados a la inclusión educativa esto es en relación a la inclusión en la educación superior bueno esto seguramente pasa también en otras universidades estamos en la facultad sobre todo asistimos a este tema de la heterogeneidad y la numerosidad en la integración de los estudiantes cada año que ingresan estudiantes a la facultad con grandes índices después de abandono y bueno eso también es objeto de investigación y de poder nosotros dar respuestas a ese aspecto que es muy complejo y sobre todo una línea que venimos y que se viene haciendo foco a partir de un equipo es en lo que pasa en aquellos estudiantes que son la primera generación en su familia de ingresar a la universidad nosotros estamos en ese sentido si bien los datos muestran que cada vez más tenemos egresados universitarios familias que son la primera generación de un universitario que egresa igual hay también dentro de lo que es el abandono la desafiliación un gran porcentaje bueno después dentro de la línea quizás más similar a lo que presentaron los compañeros anteriores hay una línea de psicolización y procesos de subjetivación donde por un lado hay una práctica vinculada a las intervenciones psicopedagógicas en el nivel inicial y el primer año escolar vinculada a la prevención de dificultades relativas a los procesos que se desarrollan en el ámbito escolar y bueno ahí se trabaja con narrativas dibujos o proyectos de expresión que permitan la producción simbólica en cuadro también en relación a las TIC se vienen desarrollando distintas experiencias de investigación y desde ahí también a qué pasa en el aula con esta integración de las TIC que es lo que ha sido el plan caibal para nuestro país y lo que pasa en el vínculo con los distintos actores y cómo han modificado los dispositivos y metodologías de enseñanza y las transformaciones que implican también la integración de estos recursos tecnológicos bueno también dentro de la línea de simbolización y procesos de subjetivación está el abordaje desde métodos clínicos y analíticos para grupos e instituciones donde de alguna manera también parecido a lo que planteaba quizás Marcelo tiene que ver con dispositivos grupales con equipos de dirección de los centros los grupos de alumnos los docentes donde de alguna manera se abren espacios de despliegue y abordaje del sufrimiento institucional en forma grupal donde de alguna manera discurre y se articula en forma diferente la palabra y la escucha entre los integrantes y con los coordinadores del dispositivo dentro de la línea de inclusión social y educativa hay proyectos de investigación e intervención vinculados a la inclusión social educación lenguaje y tecnologías en el modelo quinta dimensión que es desarrollado también con otros docentes de otros institutos la inclusión social y en la formación docente que implica bueno esto de repensar las concepciones de infancia con discapacidad de inclusión educativa en la formación de los docentes de maestras profesores el trabajo a partir del índex para la inclusión educativa que permite justamente determinar los indicadores de inclusión educativa y desde ahí la accesibilidad que también hay un estudio en la educación superior en nuestra universidad y la motivación por el aprendizaje en escolares desde ahí evaluar la motivación en escolares desde los distintos estilos cognitivos y motivacionales bueno y ahí esto es mi terreno más conocido otra línea de investigación que tiene que ver con los derechos de infancia y la educación a partir justamente de investigaciones que trataron de dar luz sobre qué es lo que pasa con la aplicación de la convención en la educación y específicamente la educación inicial en relación al derecho a la autonomía progresiva y la participación infantil y bueno lo que da bueno es esto son investigaciones que surgen justamente a partir de muchos años de trabajo en los jardines de infantes donde veíamos dificultades en concebir en las concepciones de infancia y también en el reconocimiento del rol de las maestras como garantes de los derechos de infancia entonces bueno eso también nos permitió lo que surgieron de estas investigaciones hacer más foco en el trabajo en las instituciones de educación inicial en la promoción del ejercicio de los derechos de los niños en las prácticas educativas garantistas de los derechos y en esto del rol de garante de los derechos de la corresponsabilidad es una modalidad de trabajo en los centros de educación inicial que prioriza la abordaje grupal que se da a través de talleres con niños niñas familias y personal de los centros y que tiene como el objetivo común con la institución educativa de promover el desarrollo integrado un anterior dentro de esta también dentro de la línea de salud ocupacional en la educación y la atención a la infancia y dentro de estas propuestas de intervenciones psicosocioeducativas se trabaja en torno al estrés y la vulneración en el trabajo de educación y atención a la infancia lo que les implica también a las maestras este rol de garante en su bienestar y en lo que es también el ausentismo y el desgaste docente analizando los factores que afectan a la salud y los factores protectores y donde se incluyen sí también estas otras dimensiones más a nivel organizacional más el trabajo de los equipos y una línea de intervención que venimos desarrollando y enriqueciendo de la investigación es las estrategias de autocuidado a nivel personal grupal e institucional bueno y un poco para terminar tenemos esta cita de Víctor Giorgi de nuestra facultad que justamente lo que él nos trae es esto de que en esencia lo que se trata es de poner conocimientos e instrumentos de nuestra disciplina a trabajar junto con la gente para reconstruir la vida y abrir el uso bueno muchas gracias Gabriela este profundo y gran panorama de nuestro instituto de psicología educación y desarrollo humano abrimos entonces el debate a las preguntas a los intercambios a las dudas que las exposiciones las buenas exposiciones que hemos tenido puedan haber suscitado en ustedes ¿sí? ¿quién quiere comenzar? ¿sí? mi pregunta es para Marcelo tal vez se me pasó en la explicación pero usted es docente de una facultad pública bueno mi duda es de lo que explicó ese profesional que se necesita en las escuelas para trabajar con el maristar docente supongo yo que es en escuelas también públicas principalmente y la duda fue si no si no tiene que ser específicamente un psicólogo psicoanalista ¿cómo se justificaría que el Estado lo pague? porque si no lo pagara el Estado ¿quién lo pagaría? bueno un poco esa duda porque el presupuesto para la educación siempre es un presupuesto ajustado en nuestro país y en el suyo y entonces me parece que hay un doble desafío muy grande el primero encontrar a esos profesionales pero el segundo que el Estado lo que nace gracias ¿cuál es su nombre? nombre Tania vamos a ver si hay otras preguntas ¿por? te alcanzo Mercedes si en realidad es una reflexión que me parece que hay muy común en los tres y como una pregunta distinta para cada uno primero ¿cómo bueno se van ayornando metodologías y espacios ¿no? habilitando nuevos espacios de de diálogos y de investigación acción en las distintas versiones y me parece una idea que el atreverse con las patologías neurológicas abre un campo muy interesante cuando digo patologías neurológicas lo digo explícitamente no lo que se llama de esta manera como vos bien decís y qué lugar tiene para aquellos pequeños sujetos que están tan aplastados con un discurso que marca y define tristemente ¿no? porque son todas situaciones muy críticas digamos situaciones muy adversas y creo que acá vale también tomar esto que trae a Marcelo de más allá de lo que a cada quien le sucedió es qué vamos a hacer a partir de lo sucedido y se me engancha con lo que planteó Gabriela sobre bueno esta adecuación de la formación de la facultad de psicología y mi inquietud es si no termino de entender me impacta y me resulta muy atractivo este nuevo formato entonces no la facultad depende de los institutos es decir cómo sería la relación entre la clásica facultad y los institutos ¿se entiende? orgánicamente es decir cada instituto es la institución que transmite y organiza la formación de grado ¿se entiende a lo? gracias bueno es una pregunta más dirigida a Gabriela pero creo que la idea de interdisciplinariedad o de trabajo interdisciplinario está por supuesto en World y lo que lo planteó hoy e implícito o no implícito en Ricardo pero me interesaría saber cómo se concibe desde la facultad de psicología el trabajo interdisciplinario y cuáles son los lugares y los espacios del mismo gracias Gabriela Luciana voy a intentar voy a tentar hablar en brasileño una cuestión para Marcelo cuando hablas de la investigación centrada sobre el sintoma si hay algo específico para el trabajo con grupos porque pienso para nosotros psicanalistas este es el desafío mayor me gusta cuando hablas de un profesor que se autoriza en su trabajo yo pienso que es muy interesante si esa no sería una dirección de trabajo con grupos salir del sintoma de queixa para autorizarse de sí mismo bueno ahí hay más bueno comenzamos la ronda de quien quiere comenzar Marcelo hola Tania agradezco la es importante empezar una cosa fundamental no estamos aquí a hablar en recuperar la función de experto en la escuela de experto de profesional de apoyo experto por ejemplo psicólogo Psicólogo escolar es una función muy fácil en Brasil. No estamos esperando este lugar, estamos sí dando algún instrumental, alguna herramienta necesaria a los profesionales que se encuentran en la escuela. Por ejemplo, tenemos una estructura en la escuela pública de coordinación pedagógica, que es asumida por los profesores mismos elegidos. Son profesores de tiempos en tiempos que asumen la coordinación pedagógica. Nuestro desafío es instrumentalizarlos, posibilitar que estos profesores o maestros puedan ocupar el espacio de escucha, que circule la palabra y que no sigan los procedimientos, los protocolos de hacer reuniones pedagógicas clásicas, todas las reuniones administrativas, por ejemplo. Entonces, no es un costo, un costo a más para el Estado. Y lo que defiendo no es necesariamente para la escuela pública sola, sino para la escuela también privada. Que es una curiosidad porque hicimos una previa, una investigación previa, una sondagem de campo y escuela privada también. Y el malestar docente en la escuela privada es diferente de la pública. La pública es depresión, estrés, agotamiento, todo. Y en la escuela privada es problema de voz, problema de dolor en el dorso, problema de dolor en pernas. Es físico. Entonces, me parece más físico porque existe la posibilidad de expresión en la escuela pública. Y escuelas privada, como son todos muy reprimidos por la gestión económica. Entonces, hay dolor en cuerpo. Pero malestar está tal cual. Sí, la propuesta metodológica es lo que Mercedes subraya, no sentido de decir que lo que hicimos o que hago con lo que hicieron de mí. Y Luciano, si autorizarse de sí mismo, el analista solo es, si autorizarse de sí mismo. Es fundamental. No hay otro que le autorice. ¿Cómo un profesor puede autorizarse de sí mismo? Sabiendo que el discurso que lo convoca es un discurso de la universidad y no un discurso de la analista. Entonces, mi defensa es que, por lapsos, por momentos muy específicos, ese profesor pueda articularse en el discurso del analista. Que el discurso del analista no sea restrito a los psicanalistas, pero a la comunidad discursiva en general. Entonces, un poco siguiendo con lo que decía Marcelo, yo creo, y tomando lo que decía Mercedes, creo que el trabajo en interdisciplina tiene que ver con esto, y que es lo que a mí me resulta más interesante después de dos años y medio de trabajar con los neurólogos, de lo que se llama en epistemología la fertilización cruzada. La incorporación de modos de pensamiento que incorporan la potencialidad creativa del discurso del otro, que fecunda de alguna manera. Entonces, tenemos un pensamiento mucho más articulado, esto de ellos entendieron un poco, incorporaron de alguna manera, ¿qué es esto que nosotros llamamos trabajo de la subjetividad? Que no es ni el cerebro, ni los padres, ni el cuerpo, sino un trabajo de entrelazamiento de todas estas dimensiones, ¿sí? Porque, digamos, pasa, como pasó siempre el psicoanálisis, de la psicopatología, nosotros aprendemos, ¿no es cierto? Aprendemos, digamos, y ese aprendizaje no es exclusivamente para chicos con problemáticas neurológicas. Estamos realmente en la cátedra pensando el cuerpo de otra manera, pensando el cuerpo en el aprendizaje de otra manera. Complejizamos nuestro objeto de estudio. Y esto fue gracias a que nos insertamos en el hospital universitario y empezamos a trabajar en equipo, ¿sí? Y, inclusive, digamos, lo que nos pasó es que en un principio las resistencias más grandes eran de mi propio equipo, digamos, ¿no? Porque, ¿cómo? Trastorno de atención, nosotros somos psicoanalistas, pero no, si ya dicen que es ADD, no. Y yo, y veníamos, o sea, en Buenos Aires hay una movida muy importante, supongo que acá también, en los activos psicoanalíticos, contra la medicalización de la infancia, ¿no es cierto? Y yo tenía la sensación de, por supuesto, yo adhiero a la psiquiatría, digamos, contra la... Pero sentía que veníamos como por cartillas diferentes, ¿no? Como que nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Pero, entonces, y los neurólogos siguen, bueno, con su discurso, con su farmacopea, con los psicólogos afines a ese tipo de causalidad lineal, determinista y reduccionista que trabajan en forma conjunta y unidireccional con la neurología. Y bueno, a nosotros, o sea, cada uno, ¿no? Entonces, esto de poder empezar a trabajar, ¿no? Y cuando digo la resistencia, tiene que ver con que, claro, cuando hay una problemática neurobiológica clara, sí, estamos todos de acuerdo, digamos, es un chico que tiene un diagnóstico de ese panorama. Ahora, cuando te dicen, ah, Percher, bueno, hay que empezar a negociar significados, a aprender, bueno, a ver cómo, por qué, cómo lo diagnosticas así, cuál es el criterio, ¿no es cierto? Y esto, nosotros lo llamamos, bueno, fecundación cruzada, es que las disciplinas se transforman, ¿no? Hay una recta virtualización, por eso yo creo que hay algo que tenemos que hacer con las disciplinas, que es lo mismo, o sea, cómo puede ser que los jóvenes, los chicos, aprendan de una manera donde las disciplinas y los saberes están muchísimo más articulados y nosotros en la academia seguimos como si fueran eternas, ¿no?, los recortes disciplinares, sino fueran significaciones sociales construidas, nichos de poder, epocales, históricas, en defensa de intereses corporativos. Entonces, esto es todo lo que, digamos, a partir de poder trabajar con y cuestionar nuestros propios modos de pensamiento, me parece que tiene que ver con, no sé si llamarlo, transdisciplina, interdisciplina, modos de articulación de aportes y saberes varios. Bueno, siguiendo quizás por lo de la interdisciplina que también nos preguntaban, nosotros, bueno, justamente desde lo que es esta concepción de aprendizaje integral, de conocencia integral, en la integralidad de las funciones y de las distintas disciplinas en el abordaje de las distintas realidades, ya sea desde la investigación y de la extensión, es algo que, bueno, que viene propiciando últimamente en el entendido de que, bueno, la realidad es muy compleja y no se puede abordar desde una disciplina, ¿no? Para dar un ejemplo concreto de un espacio de formación integral en el cual nosotros venimos trabajando en centros de educación inicial con trabajo social, ¿no? Eso implica, bueno, espacios conjuntos, entre los estudiantes de una y otra disciplina y desde ahí vamos pensando en las distintas situaciones que transcurren en la institución donde estamos trabajando y, por ejemplo, desde lo que fue un abordaje con el personal docente, una de las cosas que fuimos evaluando con la docente de trabajo social era que los estudiantes de psicología de repente veían las intervenciones de las maestras como algo muy personal, como era algo propio de esa persona maestra, ¿no? Y les costaba ver la dimensión, diríamos, del atravesamiento social, que de alguna manera eso que le pasaba a esa maestra o la forma en que decía o que se dirigía a determinado chico o que tenía que ver también con un atravesamiento en su rol que tenía que ver también con estar dentro de un sistema educativo con determinadas características o estar atendiendo a una población en un barrio que está atravesado por ciertas condiciones sociales, ¿no? Esto de ir de lo macro social a lo micro, a lo que implica o cómo se hace carne en las personas, eso desde lo micro social, bueno, había algo ahí que nos quedábamos cortos y lo mirábamos solo desde la disciplina, desde la psicología singular, diríamos, de los sujetos, ¿no? Entonces ese es un aporte sumamente rico y abre, diríamos, a pensar esas situaciones concretas desde esa complejidad de la realidad, ¿no? Y ahí vamos mejorando entonces la formación también de los psicólogos, ¿no? Y desde ahí decimos, bueno, estas dimensiones tenemos que incorporarlas, como también incorporar, por ejemplo, lo que es el programa o el marco curricular pedagógico que de alguna manera guía a las intervenciones educativas, ¿cómo vamos como psicólogos a trabajar en ese centro si no conocemos cómo trabajan las maestras desde un marco que tiene una concepción de infancia, ¿no? Una concepción de lo que es el rol del educador, ¿no? No vamos a poder entender, diríamos, eso que pasa, o lo vamos a atender y entender parcialmente, ¿no? Entonces esos son los ejemplos. Con respecto al, bueno, sí, entiendo que de afuera quizás es difícil entender la facultad, es la facultad, sigue siendo la facultad de psicología, pero que se organiza académicamente en cinco institutos. O sea, sale la lógica de la cátedra que responde a un plan de estudio y a determinadas materias a una lógica de institutos que a su vez se hacen cargo de la enseñanza de grado o de posgrado, de la investigación, de la extensión, pero donde ahí hay una serie de espacios de formación que no son exclusivos de los docentes de un instituto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy en una unidad curricular obligatoria del primer año, que es métodos y herramientas orientadas a la extensión. La hacemos, ¿no? Llevamos adelante ese curso, que es un curso teórico obligatorio del primer año, con docentes de psicología social, de psicología clínica, del instituto de psicología social, del instituto de psicología clínica y qué es lo que se da. Se dan los aspectos básicos, son comunes, pero de repente si yo estoy a cargo de un espacio técnico como no soy, el ejemplo que doy de una intervención desde la extensión va a ser desde el ámbito educativo, porque es mi especificidad. La que está a cargo del teórico, del plenario de extensión del Instituto de Psicología Clínica, seguramente los ejemplos de extensión que va a dar van a ser más vinculados al ámbito clínico, ¿no? Eso es un poco la riqueza también que tiene esta nueva estructura y la forma en que se está pensada la enseñanza. Y no quería dejar pasar, porque no lo dije cuando hice la exposición, porque uno, esto de que a veces naturalizamos, como decían en el primer conversatorio, la docente que venía de la ley, ¿no? A lo que naturalizamos lo que tenemos en nuestro país. Estamos hablando de un plan de estudio que implica un módulo de prácticas y proyectos que comienza en el primer año, que tiene una continuidad a lo largo de la formación y que, por ejemplo, para los últimos semestres se requiere de 30 créditos de módulo de prácticas y proyectos, ¿no? O sea, que estamos hablando de unas 500 horas, ¿no? De formación en práctica. Digo porque hablando con compañeras de Argentina y eso decían las pocas cantidad de horas prácticas obligatorias que tienen la formación en psicología en otras universidades, ¿no? Y bueno, esto vale para aclarar para los que no son de la facultad y los que vienen de otras universidades, ¿no? Que cuesta mucho, que cuesta mucho sostener, que requiere, por lo menos en la posición que nosotros tenemos, de un acompañamiento docente a terreno, que eso es lo rico, uno de los aspectos más rico de la docencia en extensión, donde uno aprende junto con los estudiantes y junto con el trabajo de los distintos actores sociales con los que nos vinculamos, ¿no? Y eso nos retroalimenta en las preguntas de investigación, en qué, por dónde tenemos que seguir generando conocimiento y a su vez en cómo tenemos que seguir mejorando la formación, ¿no? Disculpe, Luciana, preguntaste una cosa fundamental sobre grupo y síntomas. Y yo abordé solo la cuestión de autorización y creo que es importante porque en nuestra experiencia los grupos, sobre todo los grupos operativos, son fundamentales para unos y otros, unos y otros, ayudar en la formalización del síntoma, porque el síntoma a veces no viene como viene en la clínica, tan abierto, tan claro. Entonces los grupos nos posibilitan una formalización del síntoma. La persona tiene, a través de la palabra circular, una chance de regresar después que salir del grupo pensando sobre sí mismo y sobre la su conexión desintomática en el ambiente educativo. Bueno, vamos a dar por concluido el conversatorio. Los invitamos a tomar un cafecito y dirigirse a las siguientes actividades. Bueno, a todos los invitamos en nombre del equipo docente del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano porque esta va a ser la última instancia que vamos a estar todos juntos porque lamentablemente no tenemos un cierre. Ya Darío le había comunicado, dado que estamos todos convocados a la marcha por la donación pública. Entonces, bueno, quería un poco agradecerles a todos, en nombre del equipo docente, en nombre del equipo organizador, especialmente, bueno, el esfuerzo que han hecho todos los docentes, Darío, Sandra que está por allá, Esther que andaba por ahí. O sea, un equipo que ha llevado adelante esta tarea de organizar de encuentros. Y, bueno, una frase de Stanislavante, que capaz que ustedes la conocen, que dice Estar abrazados a una profesión exige estar dispuesto a no ceder, a perseverar y a continuar. Entonces, lo combinamos un poco a continuar en la lucha por la educación como una práctica social, como un derecho humano fundamental. Y, bueno, hay una frase que nos gusta mucho que compartimos con Gabriela de Galeano, que muchas personas pequeñas, en lugares pequeños pueden cambiar el mundo. Y eso lo creemos fervientemente en el equipo. Así que, bueno, invitarlos a lo que decía la compañera de la esperanza, a recuperar la esperanza, pero no la esperanza ingenua. En eso, Freire, nos alerta un poco, ¿verdad? No la esperanza ingenua, sino la esperanza crítica. La esperanza con fundamento. Y, bueno, esperamos que este encuentro haya sido realmente enriquecedor y nutritivo para ustedes, para llevar a sus lugares de trabajo, a sus países, para tener contigo de conversación y de encuentro con otros colegas, con los maestros, con los profesores, con todos los actores de la educación, que realmente, bueno, sabemos que hay un malestar, nosotros lo vivimos también. Y la idea es, bueno, compartir entre todos y buscar en esos encuentros motivos para sanarnos y que el desgaste profesional no sea tal. Bueno, gracias a todos por estar. A todos para la mesa temática y ahora están los pósters. Hasta las seis y media, vamos. Gracias. 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 ¡Gracias!